Bueno, bueno, entonces, ese viaje fue cultural, turístico y futbolístico. Así lo quisimos hacer y así fue. Fue una combinación muy interesante. Muy interesante. Yo tenía un jefe de presidente de las elecciones nacionales, que era Alejandro Urbañanos. Inmediatamente estuvo de acuerdo conmigo. Digo, mira, se trata de hacer esto. Sí, vamos a sacarnos de nuestro entorno, pero que nos sirva a todos. Y platicarles a los muchachos de qué se trata. Y se trata precisamente de que un viaje cultural como este no iba a haber oportunidad de hacerlo. Repito, fuimos a ver al Papa. Por cierto, por ejemplo, había dos, uno del cuerpo técnico y otro muchachos que no son católicos. Y entonces les dije, oiga, pero yo no soy, me lo dijeron con una pena tremenda. Entonces les dije, no, no hay ningún problema, pero les voy a decir una cosa. Tienen obligación de lo que yo no puedo hacer, ir a la Capilla Sextina. Culturalmente. Claro. Tienes obligación de ir. Sobre todo le dije a uno de los doctores que estaba ahí, muy apreciado por mí. Pero tienes obligación de ir a la Capilla Sextina. Y me platicas. Nosotros sí fuimos a ver al Papa. Y fueron los únicos que pudieron ir por tiempo. Estuvimos con el Papa como dos horas y media, ahí en la Basílica de San Pedro. Y en lo que los otros entraban a la Capilla Sextina, bueno, salieron agradecidísimos, fascinados. Maravillosa. Hombre, llegar aquí y culturalmente no observar eso. Bueno, entonces, así fue la gira. Y se fue componiendo el equipo poco a poco. Yo estuve en Alemania, en Wolfsburg, y me contaban una anécdota. Ahí jugaste, y jugaste muy mal ese día. Nos metieron cuatro. Y que Alejandro Burillo bajó furioso. Bueno, enojado, molesto, por cómo había jugado el equipo. Bueno, ¿a qué le estamos tirando? ¿Qué pasó? No, realmente no. Alejandro, al contrario. Alejandro Burillo realmente no fue caso ese. Lo vi efectivamente en ese viaje. Fue un viaje que no estaba considerado. Bueno, y que por una razón u otra ya la selección anterior había contratado ese partido y no podía fallar. Pero bueno, nos fuimos en un avión, en un charter. Nos fuimos de Francia, directamente a Alemania, a jugar. A mí lo que me pasó fue con el cabrito Arellano ahí. O sea, ahí todavía no decidía quién se quedaba. Y me llevé 24 jugadores, y son 22. Todos se los puse en una condición. Y entonces les dije, miren, todavía no he decidido mis 22. 22 son los que tengo que presentar, y me sobran dos. Ustedes dicen, si en este momento me obligan a dar la lista, la doy. Pero si no, ya les soy franco, tengo que dejar fuera a dos jugadores. Ustedes dicen, no, pues nos quedamos. Ok, vamos a la gira, fuimos a la gira. Ese fue de los últimos partidos. Nos faltaban dos nada más de entrenamiento. Y entonces el cabrito, lo mandé a llamar al vestidor. Y le dije, ¿y tú? ¿Qué? ¿Ya te vas? Me dice que ya estás haciendo la maleta. Ya te diste por vencido. Pues, ¿cómo no voy a dar por vencido si no he jugado? Entonces, bueno, todo llega a su devora. Porque lo más probable es que nos toque con Alemania. Entonces, quiero que te entrenes con Alemania. Y me contesta lo que ningún jugador me ha contestado. Le dije, mira, para que veas que no soy abusón, vas a jugar medio tiempo. ¿Cuál quieres? ¿El primer tiempo o el segundo? Y lo que ningún jugador, todos, del inicio, del inicio, lo pensó. Digo, ¿qué? ¿Me vas a resolver o no? ¿Tienes oportunidad? Entonces me dicen, juego el segundo tiempo. Eso, dije, ¿sabes qué? Ya estás adentro. Ahora quiero verte cómo jugar. Y no se acordará que el partido en sí, sí estuvo malo, pero él dio un partidazo. Traía locos a la defensa. O sea, valiente, encarador. Pero, entonces, ya después le dije, ¿ya ves qué fácil? Ya estás en los... Fue un hombre clave en los segundos. Que fue claro, claro. Como Paul Moreno aquí cuando empezó. Como Paul Moreno cuando empezó. Entonces, esa fue la clave de ese viaje. Y viaje con viaje, partido tras partido, va uno acumulando jugadores importantes. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, realmente, hicimos un equipo serio, un equipo de carácter, sobre todo. Y luego creció la calidad. Este, en un Cuauhtémoc, en un Luis Hernández, en un Palencia, en un, este, incluso Peláez y Cabrito Arellano, no se diga. O sea, teníamos un equipo muy fuerte. Normalmente México ha tenido muy buenos defensas. Defensas y medios de contención. Nunca padecí de eso en mi época. Entonces, de seleccionado. Pero ofensivamente nos cuesta mucho trabajo. Siempre era, ¿por qué nos pasa esto? No se me olvida en 1966 un tiro en el poste, Ernesto Cisneros, y falla la pelota. ¿Por qué nos pasa esto? Pues, se resume, es carácter y calidad. Y ahí crecieron los muchachos, en toda la gira. Yo creo que sí, sí les hizo mucho bien. El juego contra Armenia fue tremendo. Sí, tremendo. O sea, realmente... Porque además los últimos 30 minutos los tuvieron contra él. Pero, sí, lo que pasó es que, la verdad es que tenía una selección sumamente importante. O sea, los jugadores valientes y con carácter. Por ejemplo, ahí jugamos de diferente forma a todos. Y diferente a todos, como pensaron inclusive los jugadores. Entonces, les prohibí, por ejemplo, a Defensa puse una línea entre la línea media y nuestra área. Entonces, dicen, de aquí no se pasan. Para atrás no vamos. Nunca. Ahí perdemos. ¿Cuándo es Alemania? Sobre todo, tenía a Klisman y a Bierhoff. ¿Verdad? Que de cabeza, pues, eran impecables. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿qué hay que hacer para que no rematen de cabeza? Pues, obviamente, no, pues, lo principal es que no se entren. No, lo otro, pues, marcarlos bien. Ahí darles un recargón antes. No, no, no. A ver, para que se entren, lo más importante es que no lleguen. Entonces, vamos a establecer un compromiso. Porque, además, tenemos la gran ventaja de que va a jugar Campos. Y Campos era un libero. Era muy vivo para jugar el área, pero sobre todo fuera del área y con los pies. Las dos primeras jugadas, no se me olvida, de Alemania, quisieron meter la pelota filtrada y Campos la resolvió tranquilamente. Jugadas que normalmente habían sido de peligro. Y Campos la resolvió. Y la defensa no pasaba de ahí. Entonces, pero en eso, obviamente, para que se pueda dar eso, necesitas un funcionamiento de los delanteros a base de presionar a los delanteros. No los puedo dejar tranquilos, que salgan. O sea, era una lucha de los once. De los once. O sea, para rescatar la pelota y no dejarlos jugar. Y fue lo que logramos establecer ese tipo de fútbol. Logramos dominarlos a Alemania, que siempre era difícil. Tuvimos más, no sé si tuvimos más tiempo o no la pelota, pero a nosotros nos interesaba que ellos no la tuvieran. Y sobre todo, ir ofensivamente muy directos hacia el arco. Y les hicimos bastante daño, sí. Bien. Muy bien. Seguimos platicando, bueno, después de estos mensajes. Claro que sí. Gracias.